Yo sé para la gestión municipal y la gestión municipal en un aspecto muy grande. La primera agencia, la gestión de diaria, creo que se ha desarrollado la recolección de la basura, de limpieza de alcaldes, el mantenimiento de caminos tardados, el mantenimiento de los impastones verdes, para que no, la portuera se presenta, como lo ha hecho, una agencia limpia, de verdad que ya le ha permitido tener el año 2012, el premio nacional, que no fue el coador, con eso lo que nos permite hacerse a la limpieza del país. Ese es el diario, el buen trabajo, que es un trabajo que tiene que ser todo municipio, que a partir de ahí siempre se ha atacado, creo que ya se falta un poco, como en el mundo de la gente, en esta parte de la gente. Por supuesto, mucho trabajo social, porque en la parte social también le queda un impacto en un particular, trabajando mucho con la paz, con un salario social, el deseo, la comunidad de la salud, y tratar de generar un trabajo de predicción, como si queremos un dinero para mejorar la caída de vida, ahora que somos unidades con pequeñas acciones de bajo presupuesto, porque le permite transformar la vida a la empresa en la comisión de distancia de la gente, que está pidiendo que esto se le dé, que no pones. Pero la segunda cuestión es decir, la cuestión estratégica, la estrategia se refiere a lo largo plazo, como obra pública, hemos generado obra pública en cuestiones muy básicas, y me invito a asegurar que si le ponen a la ciudad, que los 300, que irán a un banco de sesión municipal para aturar crédito, para aturar empresas, para ayudar a los emprendedores a que inician negocio, una actividad, y la POR3, y que eso también genera el trabajo, elaborar a la empresa de FUTU. Hoy, la POR3, que son de 5,7, porque de 30 fueron equitadas a la POR3 a 6 años, son de 100 a 3, 30 salieron a otros, de 33, llegaron a 3 y 30 se fueron a un banco, solo en el banco, y me invito que no pita la suave, el tronfónico, por eso en la tía, el siguiente petrofactor, y volver a la tía, cuando pueda volver a su tía, y colocar todo lo que tenía en su día, y también mejorar el día de la red. FUTU, y las otras facetas, que le quiere hacer el municipio, que hay mucho para ese problema, es un gran ingreso, y que ahora permite que haya potente una transformación, y un buen gobernar a mi grupo de asesor.